Hola amigos de Gol México, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia darán su fallo hoy 23 de mayo sobre las medidas provisionales a Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito. El presidente del máximo organismo judicial de la ONU, Nawaf Salam, leerá la decisión en el Palacio de la Paz en punto de las 15 horas neerlandesas. El 11 de abril del 2024 se inició el procedimiento por parte de México al presentar ante la Corte una solicitud en contra de Ecuador por una controversia relativa a cuestiones jurídicas a la solución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, por ahora rotas, y una inviolabilidad de una misión diplomática. La petición también contenía una solicitud de medidas provisionales, presentadas de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de la Corte. Esto, en conformidad con el reglamento de la Corte, indica que las medidas tendrán prioridad sobre los demás casos. Es por ello que se atendieron de manera urgente con las audiencias de ambos países a principios de mayo. México acudió a La Haya con una delegación conformada por miembros del Servicio Exterior Mexicano, encabezada por Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Carmen Moreno, embajadora de México en Países Bajos. Ecuador, por su parte, se presentó con un equipo de consultores internacionales de renombre de Estados Unidos y Reino Unido, con Andrés Terán, embajador del país sudamericano en los Países Bajos como cabeza. A continuación, veamos las repercusiones que ha traído al país ecuatoriano. Escuchemos. Bueno, comencemos este diálogo reflexionando un poco, Ramón, sobre el impacto que ha tenido la salida de los consulados en México, ¿no? Este conflicto que se provocó tras la irrupción violenta de parte del Estado ecuatoriano en contra de la embajada. ¿Cómo está afectando a los mexicanos y a los ecuatorianos? Ciertamente, te escuchamos, Ramón. Primero, hay que tener bien claro que México es un lugar de transición, de tránsito para muchos ecuatorianos, decenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren ir a los Estados Unidos, inclusive al Canadá, pero tendrían que pasar por este país primero si van de vía terrestre. Entonces, el auxilio, la ayuda, el acompañamiento que tal vez podría haber de un consulado para sacar algún pasaporte, algún documento que se le pueda perder en el Darien, en la travesía, ir de una manera indocumentada de un país hacia otro, ya no está. Comenzando por ahí. También entender que los ecuatorianos que deseen tener alguna ayuda también si son arrestados, si son detenidos, tampoco van a poder tener algún tipo de auxilio, algún tipo de ayuda, ya que no existen relaciones diplomáticas. Ahora, los ecuatorianos o ecuatorianas que quisieran hacer algún tipo de actividad consular tendrían que ir a consulados como el de Phoenix en Arizona, que ya está en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a llegar a Estados Unidos si no pueden ni siquiera pasar de una manera más segura por México o más acompañada? Y también, aunque lo puedan, ¿cómo tendrían también el dinero para pagar a estas diferentes entidades para poder cruzar? Ahora, el consulado peruano ha dicho que va a acatar todo lo que son los servicios consulares para el Ecuador, el territorio mexicano. Sin embargo, sabemos que esto no va a ser suficiente y no debería ningún otro país hacer esto por el Ecuador. Somos un país netamente posible de hacer esto. Realmente estamos viendo muchas más consecuencias de lo que se pensaba de lo que fue la inversión a la embajada de México en Quito. Más allá de las relaciones diplomáticas y el rompimiento de lazos históricos de un país como México con el Ecuador, un país hermano que durante la guerra civil española, por ejemplo, recibió decenas de miles de refugiados y que lo ha hecho constantemente con refugiados de Latinoamérica y el mundo. Más allá, tenemos que recordar que las personas más afectadas, como siempre lo son, son los trabajadores, las trabajadoras, las personas de escasos recursos, más humildes. Y esto va a traer bastantes repercusiones para su seguridad y también para su estadía ahí. Y si no lo queremos ver de esa manera, también tenemos que entender que hay muchos atletas profesionales, principalmente futbolistas que ejercen en México y que tal vez tengan que renovar estadía de trabajo, pasaporte, cédula para poder desempeñarse como atletas en ese país. Lo mismo con cantantes, con influencers del internet, actores, actrices, que sabemos que México es un gran centro de cultura y todo este tipo de cosas en Latinoamérica, pues también les estamos cuarteando de cierta manera sus posibilidades de triunfar en este país al prácticamente estar sin representación. Durante su gira por Europa, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró que están abiertos a establecer relaciones siempre y cuando se respete un principio muy importante que es la no intervención, que es no inmiscuirse en temas judiciales en cada uno de los países. Novoa declaró que para restablecer las relaciones, hasta ahora la única condición ha sido que nosotros devolvamos a un criminal sentenciado, que está en una cárcel de máxima seguridad, lo subamos en un avión y lo mandemos a México. Eso no lo podemos hacer, lamentablemente concluyó. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto.